Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katira Mírez La Sencilla 96.3. Gracias por su fiel sintonía, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por el amor y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga siempre a todos. Como cada día tenemos un tema para aprender, para desarrollar. Esta ocasión vamos a aprender sobre el conocimiento y su relación con el método científico. Este tema no sería posible si no conociéramos los conocimientos, niveles y estructuras. Ya adentrado al tema, debemos saber que conocimiento es un proceso mediante el cual, a partir de una fecha o fenómeno, el hombre penetra un contexto que puede ir más allá de lo esperado. Es decir, de lo simple a lo complejo, a fin de ver el significado, la naturaleza aparente y profundizar su origen, finalidad y o subordinación. La ciencia no escapa a él, por consiguiente, ella permite aceptar la existencia del mundo circundante. Que el concepto de ciencia se expresa a partir del conocimiento sistemático que el hombre realiza sobre una realidad determinada. El conocimiento que el hombre adquiere de la realidad difiere de acuerdo a la manera como se enfrenta a la misma. Cuando el conocimiento se obtiene al azar, sin un orden y sin un procedimiento, se denomina empírico. A partir de procedimiento sistemático que el hombre realiza sobre una realidad determinada expresada en un conjunto de explicaciones coherentes y lógicas, preocupaciones o preposiciones teóricas a partir de las cuales se formulan alternativas a esa realidad. Los grandes avances de la tecnología en las ciencias sociales, economía, sociología, antropología, administración, etc. Y en las ciencias fácticas, la química, biología, física, entre otras. Tienen como punto de partida el conocimiento científico que se construye sobre objetos específicos del conocimiento en el cual constituye la ciencia. Dentro de los conocimientos, niveles y estructuras, existen tipos de conocimientos. Según Sorrilla 2001, el conocimiento se sitúa en cuatro perspectivas diferentes, de acuerdo al objeto de la investigación. El conocimiento empírico, llamado también conocimiento vulgar, es aquel que se obtiene al azar, a metódico y a sistemático, pues el hombre conoce los hechos a través de un orden aparente basado en lo que él prevé o lo que podría ser. El conocimiento teológico es el conocimiento relativo a Dios, constituye el conjunto de verdades de las cuales el hombre llega no con el auxilio de la inteligencia, sino mediante la aceptación de los datos de la revelación divina, adquirida a través de los hechos sagrados y captado de forma racional por el hombre después de pasar por la crítica de la historia. Conocimiento filosófico Mediante este conocimiento se trata de comprender la realidad en su contexto más universal que nos da soluciones definitivas para sus múltiples interrogantes. El orden natural de procedimiento es sin lugar a dudas los datos materiales y sensibles, de ahí que filosofar es preguntar y la interrogación es a partir de la realidad innata del hombre. Conocimiento científico A través de este conocimiento se examinan los hechos tomando como base las cosas que los originan y las leyes que los rigen. Es metódico, sistemático, objetivo y descentralizado, válido para todas las cosas de la especie y está basado en un espíritu crítico. El conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la realidad con métodos y herramientas precisas. Se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes. El conocimiento científico rebasa los hechos empíricos, puede generalizarse, puede pronosticarse. El conocimiento científico resiste la confrontación con la realidad, descarta explicaciones metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. Ahora bien, después de estos elementos o tipos de conocimientos, vamos a conocer el origen del conocimiento. En la elaboración del conocimiento intervienen tres elementos. Un sujeto que quiere conocer, que se podría decir sujeto cognoscente. Un objeto del estudio que vendría siendo el objeto de conocimiento. Y el proceso que da origen al conocimiento. Bien. En otro sentido, vamos a conocer los elementos del conocimiento, su origen a profundidad. Como el caso del sujeto cognoscente. Sujeto que busca saber o conocer, entra en contacto con el objeto del conocimiento a través de sus sentidos. Luego, sus percepciones son procesadas mentalmente. Al razonarlas, se forman imágenes, conceptos, que son abstracciones de la realidad. El proceso concluye al conformar las propias ideas con la realidad objetiva. El proceso mental es subjetivo, porque no puede verse, sentirse, tocarse, olerse, oírse ni manipularse. Las corrientes que intentan explicar el origen del conocimiento son muy variadas y controvertidas. Algunos autores afirman que su origen está en los sentidos. Otros, que se inicia al razonarse. Otros, que dependen del azar. Objetivo del conocimiento. La materia, el universo, la teoría, los seres del universo, etc., pueden ser objeto de conocimiento. En relación con la teoría del conocimiento, existen dos posturas diametralmente opuestas, el materialismo y el idealismo. Conforme a la postura materialista, el objeto de conocimiento existe independientemente de la razón o de las ideas del hombre. Según la postura idealista, el objeto de conocimiento es estructurado por las ideas del hombre. No existe sin ellas. El hecho de que tanto el sujeto como el objeto son influidos en el proceso de conocimiento es la tesis de diversas corrientes en la teoría del conocimiento. Objetividad y subjetividad del conocimiento. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo porque corresponde a la realidad. Subjetivo porque está impregnado de elementos pensantes implícitos en el acto cognoscitivo. El conocimiento vincula procedimientos mentales, subjetivos, con actividades prácticas, subjetivas u objetivas. Sin embargo, la ciencia busca el predominio del objetivo a través de las explicaciones congruentes, predicciones y control de los fenómenos naturales. Si bien el proceso mental es subjetivo, el contenido de las teorías no lo es en modo alguno. La verdad se presenta con teorías. La realidad se aprende con herramientas teórico, metodológicas. A medida que se profundiza en el conocimiento, aparecen nuevos elementos originados por las contradicciones internas. Todo conocimiento es aproximado y relativo de tal modo que nunca se considera acabado, verdad absoluta, ya que este es condicionado por la realidad histórica. Procesos que dan origen al conocimiento se inscriben en diferentes corrientes del pensamiento que tratan de dar una explicación sobre la construcción del conocimiento. Corriente materialista sostiene que la materia es infinita y eterna. El hombre es materia para esta corriente. El conocimiento es objetivo y da énfasis al objeto de conocimiento del cual, según se afirma, existe independientemente de que sea o no conocido por el sujeto conocente. Corriente idealista sostiene que lo primario es la conciencia conocente, que es el sujeto quien recrea el objeto a través de sus abstracciones. El objeto de conocimiento existe a partir de que el sujeto le da vida. Supuestos de la dialéctica La realidad existe independientemente y con anterioridad al ser humano. La realidad es cognoscible. Los procesos y los objetos están relacionados y son interdependientes. Todos los conocimientos son verdaderos, son verdades relativas. La realidad está en continuo cambio, movimiento y transformación. La realidad se presenta a diversos grados y niveles. La práctica es el criterio de verdad del conocimiento. El racionalismo crítico tiene su origen en el decenio de 1930. Su principal exponente fue Karl L. Popper. Constituye una postura intermedia entre el positivismo y la hermenéutica clásica. Esta postura, el conocimiento, es la interpretación de las experiencias. Pone énfasis en lo cualitativo, en lo cuantitativo y subraya la importancia de las técnicas para obtener datos. Describe una relación entre las ciencias naturales y las sociales. La corriente de racionalismo crítico pretende establecer un equilibrio entre el conocimiento y la acción y critica la dialéctica por su alto grado de confusión en cuanto a la teoría para la acción. La ciencia tiene criterios propios, diferentes e independientes, de las condicionantes ambientales. Se acepta el valor del conocimiento empírico, de la construcción del conocimiento científico. La forma de interpretar las informaciones de la realidad en un contexto científico deriva de cuatro posturas al respecto. Positivismo y neopositivismo. Positivismo y neopositivismo. Sus raíces se remontan al siglo XIX con autores relevantes como Bacón, Locke, Newton, Lavoisier, Saint-Simon, Conte, Rousser y Nager, entre otros. El principio fundamental del positivismo y neopositivismo es no existe conocimiento que no provenga de la percepción. La importancia se da al rigor de las técnicas para obtener el conocimiento. Se insiste en la cuantificación y se afirma la unidad de la ciencia, es decir, la semejanza de todas las ciencias del hombre. El positivismo concibe al conocimiento como separado de la acción a la ciencia como neutra. El científico debe desprenderse de sus conceptos e ideas de la influencia del ambiente. El menéutica surge en forma difusa con autores historicistas en Alemania, particularmente Dierter y Weber, con el desarrollo de la fenomenología. El planteamiento fundamental de la elmenáutica es opuesto al positivismo. Afirma que no existe un lenguaje observacional puro. Todo lenguaje es interpretación. Todo conocimiento es interpretación. Lo más importante, según esta corriente, es la teorización, el interés en datos cualitativos, el rechazo a lo cuantitativo, el manejo crítico del lenguaje, y la diferencia importante entre las ciencias naturales y las sociales. La hemenéutica y la dialéctica coinciden en su oposición al positivismo clásico. En el positivismo, los científicos hacen ciencia neutra. En la hemenéutica, la ciencia se apoya en la práctica social de acuerdo con las determinantes ambientales. En una es el conocimiento por el conocimiento, en otra es el conocimiento para la acción. Dialéctica Los representantes más relevantes de esta corriente son Mark, Enger, Lenin y Sterling. El énfasis está en la realidad como una totalidad de la que no puede aislarse ningún elemento sin que deje de tener sentido. Se rechaza el análisis cuantitativo. En la práctica, las actividades científicas no se distorsionan o no se disocian de las posiciones de los científicos, las cuales influyen de manera decisiva en el conocimiento. La metodología y el método La metodología en parte de análisis de los métodos de investigación, ella sirve de enlace entre el sujeto y el objeto y la comprensión de los procedimientos teóricos empíricos de la ciencia. Se define como la descripción, el análisis y la valoración crítica, ofreciendo una mayor comprensión, camino y procedimiento para llegar a un fin. Estos elementos que intervienen en el método científico son variables, indicadores, hipótesis, conceptos y definiciones. El método científico El método científico es lo que distingue a la ciencia de otro tipo de conocimiento. Este no es definitivo, ya que a través de él, el conocimiento se va perfeccionando y enriqueciendo cada vez más. El método científico opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables, indicadores, lo cuales se constituyen en los recursos básicos. Procesos del método científico En la ciencia los procesos no se dan al azar, ellos ocurren de forma ordenada y sistemática a través de eventos llamados pasos. Estos se dan de la forma, de la forma metodológica, Paso a paso, a través de los pasos del método científico, como examen crítico, enumeración de los pasos, ordenamiento, clasificación, descripción y observación. Continuando con el tema de este día, Vamos ahora a pasar a la clasificación de los métodos generales de la ciencia. Los métodos generales de la ciencia son deductivo, inductivo, analítico, experimental y sintético. Dentro de esta clasificación está el método deductivo, como lo mencionamos, que es la expresión que proviene del latín deductivo que indica sacar, separar, consecuencia de algo. Deducción, que es la parte de datos generales para llegar a especificaciones o datos particulares a través del razonamiento lógico. El razonamiento lógico viene siendo el general y el particular, que son lo que deducen y lo que inducen al conocimiento. Método inductivo. Inducción es aquel que parte de datos particulares a fin de llegar a conclusiones generales. El fundamento de la inducción es la experiencia para aplicarlo. Se requiere que el conocimiento, en principio, tenga contacto directo con las cosas reales. Método analítico. El análisis es la descomposición del todo en los elementos que los componen. Significa separar, examinar minuciosamente cada una de las partes involucradas. A través de él, llegamos a principios, relaciones y a las dependencias que existen entre todos. Dentro del método analítico está el analizar, separar conocimiento de las partes, que es hallar los principios y las relaciones, que esto es lo que permite que se logre realizar con exactitud el trabajo teórico, el trabajo analítico. También se debe, dentro del método analítico, se debe separar cuidadosamente conceptos básicos y secundarios, en combinación con las relaciones esenciales de las aleatorias. Los pasos del método analítico son observación, descripción, examen crítico, descomposición de fenómenos, enumeración de las partes, ordenamiento y clasificación. Método sintético, síntesis, implica reducir, recomponer, representar mucho en poco de manera fiel y clara. Esto se logra cuando se reestructura todo en forma condensada a través de un proceso progresivo y sistemático. La síntesis y el análisis trabajan en forma correlacionada, pues cuando se utilizan el análisis sin llegar a la síntesis, los conocimientos se hacen difíciles de comprender. Método experimental, es el proceso de modificación de los hechos observados con el fin de estudiarlos e interpretarlos. En la experimentación se dan los siguientes procedimientos que se observarán en orden descendente. Como los pasos del método experimental, que están integrados por conocimiento disponible, observación, problema, predicción, hipótesis, datos, experimentos, control de datos, verificación e hipótesis. La investigación y el método científico. El término investigación envuelve una serie de acecciones que, por considerar de interés, conviene mencionar, indagar, buscar, escudriñar, descubrir, averiguar, son entre otras. Aristóteles, la asocia con la administración, curiosear y la tarea de indagar. Para él es una actitud mental frente a los hechos que nos llevan al proceso de inquirir o más bien preguntar algo sobre la realidad. De modo que estas ideas se relacionan perfectamente con su etimología, que del latín se refiere a hallar, inquirir, realizar, indagar según vestigio. Aplicada al campo de la ciencia, se refiere al procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes generalizaciones. Toda tarea de investigación está asociada a una causa o situación, problema al inicio de la tarea a investigar en la cual debe definirse con preguntas tales que, tales como qué, por qué, cómo, para qué investigar. En líneas generales, la investigación se orienta a búsqueda cuyo proceso y propósitos es indagar hechos, datos, problemas relacionados con aspectos de la realidad. Origen y evolución del método científico Ese será el tema siguiente En el próximo Audio informativo Gracias por su fiel sintonía nuevamente Gracias por sus bellos comentarios Espero le haya gustado este tema de este día Espero lo puedan aplicar a su vida cotidiana Hoy Hoy aprendimos Sobre el conocimiento y su relación con el método científico Gracias por sus bellos comentarios Gracias por sus deditos Bienvenidos a los nuevos suscriptores de este mi canal de YouTube Bendiciones Se le quiere mucho Hasta una próxima Bye Hola mis amigos de mi canal de YouTube Katia Ramírez la sencilla 96.3 Gracias por su fiel sintonía Gracias por su fiel sintonía Bienvenidos todos Espero que hayan tenido un día maravilloso Bendecido por el amor y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga siempre a todos Como cada día tenemos un tema para aprender, para desarrollar Esta ocasión vamos a aprender sobre el conocimiento y su relación con el método científico Este tema no sería posible si no conociéramos los conocimientos, niveles y estructuras Ya adentrado al tema Debemos saber que conocimiento es un proceso mediante el cual A partir de una fecha o fenómeno El hombre